Pero como tú me dices a mí, yo estuve sentado con a Mauri Castillo, de la superintendencia de banco, y él me dijo a mí y a la señora Gloria, no le vamos a quitar los carros, no le vamos, ustedes no se preocupen por eso, que ustedes van a estar tranquilos, sus carros van a seguir, sí, los carros van a estar ahí, pero van a estar en el patio del banco, o van a estar llamas, que llamas, que llamas, que llamas, que llamas, que llamas. Hay gente que sufre el corazón, hay gente que se ha muerto. Mire, yo tengo aquí gente, un señor, que lo azararon tanto, que el señor tuvo que ir a devolver el carro, porque ya la presión no lo aguantaba. Y ahora está peor, porque ahora no tiene carro, y es peor ahora, porque yo se lo dije, no entregue el carro, que lo vengan a buscar, que lo vengan a buscar, y llámame cuando lo vengan a buscar, pero el señor fue y entregó el carro. Yo hice mi arreglo, porque yo también tengo deuda, yo hice mi arreglo en la financiera donde yo estoy, con la superayuda que nos van a dar los bancos y la financiera, mi letra anteriormente era de 650 dólares de un busito colegial, bueno, mi letra con la ayuda que me está dando la financiera, me subió a 700 dólares, por lo que ellos me están ayudando. Entonces, me subió a 700 dólares, y encima de eso tengo que pagar cuatro meses, 700 dólares, del cual no se me va a descontar nada al capital. Nada, nada, y ahí está en eso, lo dejamos la copia, nada al capital. Porque yo tengo que primero pagarles lo que yo les debo a ellos del año pasado, todo con todos los intereses que se acumularon. Ah, igual que el seguro que no se pagó el año pasado. Porque ellos, ese seguro ellos lo pagaron, dicen ellos que lo pagaron. Entonces, yo tengo que pagarles a ellos ese seguro completo, todas las, todas las, eran 300 y pico de dólares, cuando yo, oye, ¿qué pasó aquí? La cuestión del seguro son 300 y pico, si cuando yo debía 20 mil pagaba 30 dólares. Ahora debo 17 mil y estoy pagando 300 y pico. Después me explicaron, no, 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 mire, señor López, lo que pasa es que ese es el seguro que no pagó el año pasado, yo entonces, ¿cuál es la ayuda? ¿Por qué no cogiste esos 300 y pico y me lo dividiste entre los cuatro meses que no estoy pagando nada? Y ahí vamos amortizando, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es la ayuda?